¿Qué es la emoción de un hombre que yo he sentido en mi vida? Quiero aprovechar la ocasión de que todos vosotros os graduáis en áreas de gestión para, si me lo permitís, hacer un homenaje hoy a este hombre y lo que a través de este hombre representa lo que estamos viviendo estos días en lo que se está llamando o viendo en la televisión del problema de Japón y de su terrible situación en estos momentos que nos está llegando a través de los medios de comunicación, a veces un tanto deformada, y que la realidad nos la pone en su sitio aquellos que de alguna manera quizá tenemos la ocasión de haber podido estar durante 30 años trabajando con Japón y habiendo hecho cientos de viajes a este país y por tanto hoy quisiera hacer una pequeña reflexión, si me lo permitís. En uno de los diarios de mayor circulación de hoy empieza un artículo con estas palabras que he copiado y es un artículo de Xavier Mas de Chichas que sale en la vanguardia. Y empieza el artículo diciendo Un pilar fundamental de la educación japonesa es la identificación con la comunidad, especialmente en el trabajo. Una lealtad que se traduce en disciplina y educación y que se implica en última instancia en el sacrificio por el bien del grupo. Cuando yo he leído estas palabras y he recibido poco después la noticia de la muerte de mi amigo, he estado pensando qué puedes decir esta tarde y qué puedes alentar esta tarde a un grupo de casi 400 personas que se gradúan, que han hecho un esfuerzo y que van a parar al mundo del negocio. Y si me lo permitís desde el corazón y quizá diga alguna tontería, hay que decir que a todos nosotros y a todos vosotros nos incumbe la responsabilidad de cambiar un mundo por un mundo distinto. Quizá nos damos cuenta cuando perdemos a alguien o quizá nos damos cuenta cuando la naturaleza sacude sin posibilidad de que ningún gestor pueda controlar esto. Y cuando nos sacude y nos vapulea, quizá nos pone otra vez en nuestro lugar para decir qué valores, qué hacemos nosotros como gestores para realmente recuperar un mundo distinto, que además debe ser mejor. Cuando uno ha pasado una vida en Japón, yo he pensado muchas veces cuando veía aquellos planes, y os lo voy a confesar, de que el plan más importante para una organización japonesa en lo que se llamaba la asunción de riesgos era uno, los terremotos. Este era el primer plan de riesgo de la organización, los terremotos. Y de los terremotos había centenares de páginas escridas y vividas. Yo que he viajado más de 200 veces a Japón, he tenido la ocasión de ver centenares de ocasiones, casi todas las ocasiones que he estado allá, ver cómo se paraban las fábricas para simular una situación de emergencia. Y me parecía una inutilidad. Lo tengo que confesar, me parecía una exageración. Hoy cuando estamos viendo por la televisión el comportamiento de que las organizaciones japonesas están trabajando con esta seriedad para recuperar su vida normal y su talante normal, me hace pensar que aquello que yo quizá había pensado un tanto exagerado era la labor de unos ejecutivos que habían pensado en la peor de las circunstancias. Y hoy que la estaban viviendo, la empezaban a superar. A las seis de la tarde he recibido otro fax, un email, perdón, de un amigo mío, diciéndome nuestra organización ha sido arrasada en cinco factorías. Dos de ellas han desaparecido. Tres las recuperaremos. Estas tres esperamos tenerlas en funcionamiento antes de un mes aplicando el programa de emergencia que tenemos. Exactamente los programas de emergencia que hoy nos sorprenden cuando vemos en televisión que están intentando enfriar tres centrales nucleares con el riesgo de ciento y pico de empleados que no lo duden. Darán su vida por la nación. Darán su vida para que otras personas no mueran. No hay ninguna duda. No hay ni un ejercicio espectacular y maravilloso que quizás nosotros los occidentales nos puede conmover. Hay el ejercicio serio de lo que ellos llaman el commitment. Aquello que han trabajado durante toda su vida como gestores para que en un momento de emergencia si es preciso tengan que dar la vida. Y no me queda la menor duda que la darán. Cuando estamos hablando de gestión muchas veces y estamos intentando ver paradigmas americanos o paradigmas japoneses desde la distancia muchas veces no estamos pensando en algo que podemos recuperar y que a ustedes como gestores y que a vosotros os va a tocar hacer que es el sentido de la previsión. El sentido de la previsión en la peor de las circunstancias en lo que nos puede ocurrir. Quizás muchas veces en aquello que no vamos a poder ni controlar o que quizás muchas veces pensando que no controlaremos cuando se nos haya descontrolado todo por lo menos tengamos caminos para salir adelante. Y esta es una labor de un dirigente. Y ahora que he visto aquello que yo pensaba que era un tanto exagerado pensar que realmente muchas de las ocasiones fallan porque no hay estos planes de emergencia. Me preguntaba ¿qué ocurriría en nuestra ciudad si una catástrofe de este género ocurriese? ¿Cuánta gente estaría en fila? ¿Cuántos equipos de bomberos estarían en marcha? ¿Cuánta gente estaría quizás dando la vida porque la central de Vandellós no explotase? Simplemente me hago estas preguntas. Pienso por tanto que esta gestión que yo aprendí de este amigo mío Takao Sakuma estaba directamente en pensar y en prever las cosas y proveer del segundo elemento que tenían estos planes que es entrenar a la gente para que esto fuera posible. Esta labor constante y permanente de una emergencia en caso de terremoto. Esta situación constante de ver qué ocurría si se cortaba la electricidad. ¿De dónde vendrían los productos? ¿Cómo se podrían? Se salvará. No les quepa la menor duda que en tres o cuatro meses la situación no será la que nos dicen los periódicos. Seguirán los flujos de producto porque a pesar de las circunstancias la mayoría de la producción de Japón está fuera de Japón. Japón mantiene básicamente las finanzas y las tecnologías. El resto está todo dispersado por el planeta. Cambiarán las rutas cambiarán las cosas. Pero hay un sentido para poder hacer esto rápidamente y hay una educación. Estamos hablando en este país y nosotros somos una universidad de qué es lo que cambia realmente la capacidad de que un país cambie en su estructura política, educativa, productiva, empresarial y estamos diciendo la educación. Plantéense ustedes como ejecutivos mañana cuando tengan que ejercer desde su labor que no valen excusas para terceros. Ustedes en primera instancia van a ser los responsables de cómo eduquen a la gente de sus compañías. Y esta es una de las mayores responsabilidades que tienen y que tenemos todos como directivos. Un aspecto importante que ha resuelto y resolverá el problema es el sentido de la pertenencia. Hoy día donde estamos actuando pensando en que solo los demás no nos incumben y que nos incumbe solo nuestra tarea nuestra familia nuestro lugar de trabajo nuestro yo y nuestra personalidad olvidamos muchas veces que el sentido de pertenencia crea y suplementa aquello que nosotros individualmente no somos capaces de hacer. Y eso su extremo de manifestación es la crisis es la hecatombe es la situación que vive Japón. Pero muchas veces las empresas en situación de crisis resolverían muchísimos de sus problemas si hubiese un fuerte sentido de pertenencia que se ha perdido y no existe. Y el esfuerzo un valor que no hace falta ni ser cristiano ni ser católico ni ser nada especial basta ser hombre y desear poner el esfuerzo por delante de todos para resolver problemas que Japón tendrá que resolver en su extremo y que Dios quiera que algún día no nos toque a nosotros resolver. El esfuerzo no solo es la semilla que hace hacer a nuestras empresas que crezcan sino que nos hace sentir a nosotros quizá un poco más humanos luchando contra aquello que muchas veces pensamos que nos viene dado porque tenemos una buena organización política una buena organización administrativa y nos olvidamos muchas veces muchas veces que si no hay un esfuerzo las cosas no se consiguen. Pregúntenselo los que están casados a sus esposas o a sus maridos lo que ha representado estar aquí todos estos sábados y todos estos viernes cuánto esfuerzo han tenido que hacer de compensación para lograr el título que hoy tienen y cuántos esfuerzos han tenido que hacer ellos en casa para no ir al cine para no ir al teatro o para decir aquello que dicen chicos si sigues viniendo los sábados o chica si sigues viniendo los sábados tarde esto lo tenemos mal y lo resolvéis con aquello de traer unas flores o vamos chica a cenar que ya lo tenía previsto y lo tenía pensado siempre viene detrás de la bronca el esfuerzo es esa herramienta tan vital que muchas veces hoy día olvidamos y ese esfuerzo hace que la mejora sea continua y no tengamos que inventar demasiadas metodologías siquiera para conseguir que las cosas mejoren desde el esfuerzo muchas veces las cosas van mejorando y esa mejora hace que las empresas mejoren que la sociedad mejore que las cosas vayan en una dirección sentido de grupo y empresa y sobre todo lo que sienten los japoneses es pasión por la perfección y quizá en momentos de crisis como ahora les va a salvar esta pasión por la perfección que va a hacer que puedan dar un paso adelante para eso que han dicho algunos medios de comunicación que es que Japón saldrá renacida miren hay una frase importantísima una frase importantísima en la cual después de una vida quizá no le das el sentido hasta que ocurre algo como hoy siempre que se termina una reunión en Japón siempre todo el mundo se le llama a la voz de Banzai todos los empleados a la una se levantan y dicen Banzai y este gesto que a mí tantas veces me enojaba hoy pensándolo y repensándolo he pensado caramba ahí está su identidad ese Banzai es el que hoy les hace avanzar les hace resolver el Banzai indica lo que podemos hacer todos juntos es nuestro grito de decir vamos a salir adelante juntos cuántas veces sin llegar a los estereotipos japoneses en su cultura somos capaces de decir lo podemos y lo podemos todos juntos en una organización cuando muchas veces destruimos la propia organización a través de la crítica a través del rumor a través de los malos estados de ánimo porque cada uno de nosotros pensamos que somos suficiente para resolver problemas que requieren el equipo requieren el grupo requieren la pasión del trabajo déjenme que a ustedes les va a corresponder a partir de hoy que tienen títulos que tienen experiencia que han pasado por este esfuerzo y por esta situación en llevar adelante el que el mundo pueda cambiar si algo les puedo decir hoy desde la emoción de sentir que aprendí yo de este hombre estas palabras y que quizá mi poco sentido mi ruindad mi limitación ha sido preciso que viese un momento muy crítico para entenderlo en su pleno sentido quiero decirles ahora sepan aprovechar conmigo el que quizá poniendo estos valores sobre la mesa empecemos a construir un mundo mejor para que no tengamos desgracias para que podamos salir de la profundísima crisis que tenemos en este país de otro tipo y para que podamos construir un mundo mejor que solo se va a hacer con el esfuerzo de todos nosotros de cada uno de nosotros en nuestras familias y en nuestros puestos de trabajo que tengan mucho éxito en su vida profesional y que de alguna manera el grito de Banzai que se traducirá como quiera lo podemos lo debemos lo hacemos resuenen sus corazones para que cada día el éxito sea una de sus componentes para que el mundo cambie gracias y felicidades aplausos 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 gracias para que el mundo cambie Gracias.